bienvenidos una semana más a todos mis pisijas secretos del cuervo tarot mi nombre es curi esta semana vamos a estar echando un vistacito al trabajo vamos a hablar de las personas que tienen ya un trabajo como aquellas personas que están en una búsqueda activa de empleo no sin antes darles las gracias nuevamente por todo el apoyo que está recibiendo el canal por supuestísimo sin ustedes no tengo nada que hacer no entonces ahí va un gran abrazo y muchísimas muchísimas gracias por estar apoyando el canal ahora sí que sí vamos a dar comienzo esta semana con el tarot de marsella nuevamente vamos a estar echando un vistacito antes que nada a las energías en el trabajo de las personas de pisijas que ya tienen un trabajito vamos allá vamos a ver qué les depara qué les viene a mis pisijas en el trabajo pisijas en el trabajo estas cartas son grandísimas entonces es un pelín más complicado barajarlas pero por supuesto es igualmente efectivo vamos a ver pisijas en el trabajo lo que les viene allá vamos comprendo comprendo bueno vamos a ver vamos a ver pisijas aquí antes que nada te viene un cambio te viene un cambio por justicia por justicia divina aquí me da la sensación de que algunos de ustedes han tenido que luchar un montón en el trabajo han tenido que luchar mucho para obtener el mérito el reconocimiento por parte de otros han tenido que estar demostrando constantemente lo que valen no finalmente finalmente después de todo lo que has trabajado que muchas veces durante el a lo largo del tiempo parece que has pasado poco menos que desapercibido que nadie se fijaba en tu labor parece ser que has hecho algo has tenido alguna iniciativa y ha sido más has tenido una actitud más proactiva quizás por aquí viene algo que te está trayendo precisamente lo que tú esperabas está atrayendo la atención las miradas de estas personas que reconocen tu valía reconocen todo el trabajo todo el esfuerzo que desempeñas en tu labor no sí que es cierto que por aquí tenemos una persona una persona que déjame decirte puede ser un poquito más joven que tú o puede ser una persona como muy juvenil no en su forma de hablar en su forma de vestir en su forma de actuar y esta persona estamos hablando evidentemente de un compañero o de una compañera de trabajo ten mucho cuidadito porque esta persona no es exactamente lo que tú crees no es exactamente lo que tú piensas por aquí vienen mentiras por aquí van a intentar hacer que des un paso en falso de hecho esta lectura en algún punto es parecido a acuario si tienes acuario fuerte en tu carta natal pues te invito a que vayas a echarle un vistazo porque es cierto que hay por aquí cierta similitud bueno la cuestión es que por aquí hay un pelín de envidia por aquí hay una persona que va a intentar hacer que des un paso en falso mucho cuidadito mucho cuidadito porque puedes terminar metiendo la pata esto puede terminar saliendo a la luz mucho cuidado busca siempre asesoramiento de tus superiores no vayas a meter la pata yo tengo que avisarte porque sí que es cierto que aunque tú no lo vayas a hacer con esa mala fe pues a lo mejor aquí hay una de dos o esta persona te lía te engaña de alguna manera para que tú no seas plenamente consciente de la metedura de pata que vas a cometer o bien esta persona va a ser como un poco esa mala influencia que si piscis que lo hagas así que no importa que no pasa nada que nadie se va a dar cuenta cuidadito cuidadito piscis cuidadito porque si se van a dar cuenta entonces lo bueno de esta situación es que a esta persona se le va a caer la careta eso es lo bueno vas a terminar sabiendo las verdaderas intenciones de este compañero o compañera de trabajo que no te quiere tan bien como tú esperabas entonces mucho cuidadito por ahí si en algún momento se te ocurriera hacer una pequeña trampa para no sé agilizar trabajo o para no lo hagas no lo hagas haz siempre todo lo que esté dentro de la ley piscis lo digo porque la puedes estar liando la puedes estar liando parda de hecho creo que esta va a ser la oportunidad de oro para que precisamente sepas lo que tienes que hacer sepas actuar y que cuando la verdadera careta de esta persona la verdadera cara de esta persona salga a la luz que el resto de tus compañeros te admiren porque has sabido ser una persona seria y leal en tu trabajo esto es lo que yo te recomiendo por supuesto cada cual sabrá lo que tenga que hacer ahora vamos a dar comienzo a la lectura de las personitas del signo de piscis que están desempleadas que están en una búsqueda activa de empleo difícilmente te llegará el trabajo hasta la puerta de tu casa puede pasar claro puede pasar pero no es lo habitual entonces vamos a ver para aquellas personitas que si están buscando un trabajo vamos a ver que le viene a mis piscis desempleados piscis en búsqueda de trabajo piscis desempleados vamos allá pues mira yo creo yo creo que esto está es sencillo muchos de ustedes fueron los que decidieron poner punto y aparte a un trabajo punto y final quiero decir muchos de ustedes no se sentían bien no se sentían del todo satisfechos y tuvieron que dejar un trabajo ojo porque también puede estar resonando con aquellas personas que tuvieran que emigrar que tuvieran que dejar que tuvieran que dejar su ciudad que tuvieran que dejar su país o incluso su continente porque la situación económica no era del todo no estaba muy bien aspectada no estaba la situación muy bien por allá entonces esto va a resonar especialmente para las personitas de piscis que tuvieron que dejar atrás un hogar que tuvieron que dejar atrás una familia un país una nación que tuvieron que dejar atrás incluso pues ciertos estudios u otro trabajo que tuvieras por allá confiando esperando encontrar algo mejor veo que muchos de ustedes tienen muchísima fe mucha mucha fe no sé por qué me a ver estoy sintiendo una cuestión estoy sintiendo una cuestión como de como de personas latinoamericanas no personas por ejemplo venezolanas que de repente o chilenas o o de paraguay o estoy sintiendo la tristeza de países donde ya uno no puede desarrollarse más a nivel laboral donde hay una cierta tristeza donde hay una cierta inestabilidad laboral y económica y esas personas tienen que migrar tienen que marcharse muy lejos confiando en dios confiando en el universo confiando en que venga una nueva oportunidad y no fue fácil no fue para nada fácil tener que dejar atrás eh tener que mirar hacia otros horizontes muchos de ustedes recorrieron mundo literalmente para venir a España Alemania eh a Inglaterra a otros países a otros continentes a otras ciudades también por supuesto a buscarse eh a buscarse el pan a buscarse el pan es que este mensaje está súper fuerte súper súper fuerte entonces eh veo que si esto te está resonando esto no ha sido fácil no va a ser fácil si es la situación exacta que estás viviendo ahora mismo de tener que marcharte con pena con tristeza de tener que alejarte y confiar en que vengan nuevas oportunidades eh independientemente de que te hayas marchado de tu país o no que hayas tenido que dejar algo que hayas tenido que dejar la comodidad para confiar en que vengan nuevas oportunidades incluso eh es que está muy fuerte la energía de del mundo está muy fuerte la energía de contemplar nuevos horizontes nuevos países nuevas eh otras naciones lejanas el extranjero está muy 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 fuerte en esta lectura no va a ser fácil vas a tener que luchar vas a tener que demostrar lo que vales va a haber competencia no no va a ser eh pan comido vas a tener que luchar un poquito para demostrar que tú eres la persona correcta que tú eres la persona eh ideal para conseguir según que puestos de trabajo pero es que finalmente yo veo que muchos de ustedes van a tener la victoria van a terminar encontrando un trabajo ojo que no lo veo ahora pero si te veo preparándote para este cambio te veo preparándote haciendo las maletas con mucho dolor con mucha tristeza con mucha incertidumbre porque no sabes si vas a encontrar algo si que lo vas a encontrar así que paciencia que no decaiga el ánimo que no decaiga ese ánimo mucha fuerza hay que ser muy valiente para hacer lo que tú estás a punto de hacer pisi eh finalmente si te llegará una oportunidad pero un poquito más a largo plazo pisi esta ha sido tu lectura de hoy espero que te haya gustado si te gustó pues te pido por favor que te suscribas si no lo has hecho con anterioridad y me ayudaría muchísimo que me dejaras un like muchísimas gracias y hasta pronto